A la tercera sección, nos piden este tema, este tema lo grabara yo con mi amigo Jorge Domínguez y el grupo Supergar. Para los que bailen toda la banda, para los que bailen toda la banda, vamos a salirla, vamos a salirla, vamos a salirla. ¡Y arriba el América! ¡Muchas gracias por la invitación de esta noche! ¡Todo el mundo con la banda de los que bailen todos! ¡Y arriba el América! ¡Y arriba el América! ¡Y arriba el América! ¡Y arriba el América! y Constituyó a todos los sueños Me pasó, me traigabas mejor Para brindar amor De amor, de amor ¡Eh! 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 No hay mucha decepcionada Me me echen mucho, me me echen Me me echen mucho, me me echen ¡Eh! 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 ¡Ya llegó Uri sanardón! ¡Ya llegó mi amigo El leir! ¡Eh! 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 El amor no te lastima Pero se lo juro, es lo más proboso que haces en la vida. ¡Chiquitita! ¡Se le, se le, se le sabor! ¡Buea! 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 Dejenme llorar, dejenme sufrir. Me conté llorando, que es el amor. Por loco, me corrijo de tu corazón. Que tiene tanto amor, que quizá me adorás. Dejenme llorar, dejenme sufrir. No aguanto este dolor, aquí en mi maldito corazón Cumpliendo el dolor, mi razón me pasó Y me ganas más tiempo para brindar el amor Mi amor Me llama Déjame llorar Si no me llores las funciones en YouTube ¡Chesores! ¡El grito de la mujer! Déjame llorar, mi amor ¡Chesores! ¡El grito de la mujer!